De regreso a Soberanía Popular, señores, está con nosotros invitado en esta sección de Ronquito Soberano, el politólogo, estratega, político y armador del poder legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, Stanley González, pero todo lo dicho en serio, el estilo urbano con Ronquito Soberano. Eso es yo, macho, mucho gusto, mira mi invitado aquí. Te trajo un invitado de oro. Si no, le está listo y yo lo invito a gente de Ricardo loco, una estrella. Un invitado caro. Una estrella, amigo mío. Dígame, ¿a qué señor que usted haya traído? ¿Y tú esta hoja que tú has traído, Gordo? 500 estrellas, Gordo, te la digo. ¿Cómo te va a hablar? ¿De la NASA que tú vas a hablar, Gordo? ¿De qué está loco? ¿De qué va a hablar, Gordo? 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 Cuando estás tranquilo. Dale, dale, dale. Saluda,ался Samprita. Y al cariño y a los macacos. Óyeme bien. Diga. Primer tema, muy buena tarde a nuestro querido público. Señor, ahora nadie quiere ser rosario. Amarrar al hombre. Amarrar al hombre. Ahí se está ven amarrando los cordones. Como quien dice, para que yo no me lleve. Lo chivatearon, Ronst. Para que yo me lleve. ¿Cómo si hombre llegó la policía? ¿Usted cree que fue por la inteligencia o por chivateo? El cuerpo más fuerte de este país es el chivateo. El chivateo. Lo delivery, lo delivery. Te tiran para adelante. Lo delivery. Ahí hay más de cinco gente pidiendo robo diario. Ahí sí está raro. La fuente clave, el informante clave. En este país, aquí no agarran nada mal que ellos no quieren. Pero el que ellos le dan, tienen que irse de aquí. Usted vio el C5I. ¿Qué es eso? Usted siempre tiene una cosa. Centro de inteligencia. El centro de inteligencia, el C5I es más fuerte. Solo colmado y lo delivery. Solo dirige un general ahí. Mayor general, Luis Ballester. Se ha ganado mi respeto. Excelente persona. ¿Tú ves que el gordo se la sabe? Por eso yo lo traje para este edición. Sí. El gordo está frío con los cuerpos catreenses. ¿Qué fue lo que le dieron a Brown? El que le entró a palo a López Remeita y ahora lo nombran. ¿Qué fue lo que le dieron a Brown? Yo no sé. ¿Tú sabes que yo...? ¿Usted no quiere hablar de generales? No, porque es que es general. Yo tengo mi general amigo. ¿Cuál es tu? El general amigo mío de siempre es Torre. ¿Torre? Es el mío personal. Yo creía que el general amigo suyo era el general... Chupane. No. No, pues Chupane otra tabla. No, yo creo que... Chupane otra tabla. ¿Qué lees? Chupane otra tabla. ¿Cómo que llama el que tiene revolver envuelto en una... El general Pésiva. ¡Ya lo que es general, poño! Una pistola llena de tape. Criminal de guerra. Cuando tira la meta al agua. El general anda con su arma y su cubeta. Si tira un tiro... Aquí... Eso da pena. No me dé bien tu... ¿Este es un general amigo? Este es amigo mío también. Pero no como Chupane. El chupo un general. Yo creo que usted era amigo del general de generales. ¿Usted sabe cuál es el general de generales? ¿Cuál es ese? El general... ¿Cuál es? Sí, espérese que se me olvidó. No se le huele. Los temas que a traje a mí me gustan. El general amigo mío, por Dios, que va mucho allá al negocio mío. Que siempre está empepillada. ¡Ay, no! Ese cosa, ese Domínguez que ha tenido. ¡Ay, ese sí tiene el fluín! ¡Hale el muñeco! ¡Ay, ese sí tiene el fluín! Le dicen el muñeco. Sí, Domínguez, tiene un tratamiento en el pelo, que eso da pena. ¡Amigo de André Lugo! Siempre estuvo ahí en esa esquina. ¡No lo veo! ¡No lo veo, André! 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 ¡Qué palo de luz que te ha dado sombra! Pero André ha salido íntegro. No lo llama, no lo he visto más nunca, junto. Dígame de su invitado. ¿A qué se debe de su invitado? El señor Gordo me va a asesorar en un tema porque todos los temas que yo tengo, tú sabes que son conflictivos, pero ahora tengo asesoría del señor Stalin, ¿me entiendes? Yo traje... Pero usted... Ya, ya, ya. Entonces tengo un tema que necesito el señor Stalin para que me ayude. Segunda voz. Ya lo sabe, claro. El tema viene después de este temita que dije. Diga, diga. Usted me habló el otro, Dani, que de la extensión de dominio, de cómo es el que están por meter. Sí. Eso no se puede aprobar aquí. ¿Cómo que no? Ay, yo me junté con la Megadiva. Ustedes saben que yo tengo todas las... Óyeme bien. Amiga suya. Si le quitan lo que esos pelereítas le han dado a esa Megadiva Mercedes-Benz. Ajá. Cosas. Porque aquí... ¿Y la cartera? La cartera, sí. Todas esas cosas, relojes, roles. Tú sabes la mercancía que se pierde. Eso no se puede aprobar. No, la recupera el Estado y la subasta. Ahí tendrá usted la oportunidad de comprarle uno a... ¿A cuál? Déjeme ir. A la única mi esposa. Dejeme ir a tu locura, oye. María Isabel. Oye, es una locura. Oye, es una locura. ¿Tú quieres que duerme en la calle? Es una locura, oye. Es que él a veces dice que está soltero. No, yo quiero a mi mujer, yo no quiero a mi mujer. Vamos, vamos a esto, vamos a esto. Ok, entonces, esa ley no la pueden aprobar, porque aquí tú sabes la mega diva que andan en Mercedes-Benz, de esos políticos que se lo dien. Y roles que hay, ahí se pierde un dinero. Guay, mucho. Mira, muchachos. Pero mire, ronquito, se peleó ahora con Leonel, una de la mega diva. Ay, no, muchachos, te voy a explicar. ¿Qué pasó ahí? El diablo lo va a quemar a Leonel. Se acabó esa luna de mierda. Le dijo perigüeño a los que andaban al lado de él. Venga acá, venga acá abajo, señor director. Falso, impuntual. Falso, impuntual, perigüeño. Le dijo, ¿qué pele lengua más fina, Leonel? Es lo que le descubrió. A su estilo, no, pero fue que él ya le invitó al programa. Él le dijo que iba y parece que los técnicos de Leonel entendían que ese programa, esos programas que hacen esa gente ahora, que son la modernidad. Pero papá va y sale bien, sale con la puntuación allá arriba, Luis va y sale bien. Papá, un tiguerón. Y Luis fue ahí a donde a los foques, fue una vez, y fue donde el otro que le dice de todo, ¿cómo se llama, Carlos? Pero Leonel, en esa plataforma no vende, porque donde, óyeme bien, donde se alimenta la cosa de mentira diaria, eso no puede prosperar. ¿Tú no ves que cuando no hay chimes a los foques está triste? Sí. Cuando no hay chimes, esa gente está triste, desesperada, y que mamola, John Berry, toda esa gente, yo no quisiera. Y siempre hablando del otro, de que una dijo que la otra es fea, la otra dijo que el otro es lindo. Eso no tiene contenido. Cuando tú, como programa, tienes algo sin contenido, de un a poco. Hubo una ahí que dijo que es multiorgámica. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo, usted, cuando me da un tema difícil, yo lo estudio y para la semana que viene le digo, ¿qué usted cree del multiorgásmico? Vamos, el tiempo de televisión es... Ya lo tengo, sale, sale, sale de prensa. ¿Cuáles son los peloteros que están en el banco, que están esperando que los llamen a jugar? Oye, bebé, yo hablé en el pasado programa de los peloteros que estaban por sacar, los peloteros que hay que votar, pero ahora yo tengo una lista... ¿De peloteros? ¿Me entiendes? De peloteros que me ayudó el Gordio Asela, que están en el banco. ¿Cómo cuál? Mire, yo le voy a dar una joya. Esperando su turno al banco. Yo le voy a dar una joya. El Nani Salazar. Mira, un saludo para Sammy, que nos ve todos los días, me dijo a mí. ¿Te ha sentado el Nani? A hora pública para allá. Sí, pues coño lo que pasa. El antiguo manager del equipo lo metía a jugar a juego entero, pero este manager no sé qué le pasa con él. El Nani. El antiguo manager era papá, lo metió a jugar todo el tiempo. Y jugó demasiado. Con Luis no ha podido echar. La Cod de Primera Milagro. La Cod de Primera Milagro, no le gusta la seña del Nani. No, pero no, cuidado, el Nani demostró aquí ser eficiente y se equivocan los vinchos y lo tiene condenado ahí a los vinchos. Cuidado. No hay problema, Mateo. Siga otro. Pero está en el banco. Pero suelta, el Nani. No hay problema. Ahí tengo un amigo de usted, amigo suyo, que lo pusieron a calentar. ¿A calentar? Sí, la calentar. Se llama Dago Bento Rodríguez Garame, Daguito. Daguito le dio un caliente al brazo. No lo metí en el brazo. No tiene tibio. Y digo, coño, pero será que esto a mal no se canse, pichá. Para yo cogerla. Dago sale trajeado, ponche y lo llama. La esposa de Dago le dice, ¿y por dónde tú vas a dar a estar lindo? Por su casa. Por si me llama. Con su pepe. Que no voy a venir. No, pero no pasa un cáncer, le va a dar para el palacio de reyes. Está trajeado así. Está buena. Por si le dice. Por si le dice. Mírate más. Dago lo tirándose. Bueno. Ahí se quedó ese sin anestesia. El que saque Dago lo vaya a poner en anestesia, lo dejo a mitad. Y lo atrapan. Y lo atrapan ahí, lo tiran de bueno, que lo termine otro. Señor, Duchito a mal no se cansa de jugar. ¿Y quién más? Óyame bien. Tengo un pelotero ahí, que realmente, usted no lo va a creer. Son dos ellos, los hermanos Atala. Están cingrados en el banco. Participaron en los clásicos el 2004. Claro, han participado en todos los clásicos. Y han sonado en todos los lineados. En todos los ricos bien peinados. Pero ahora no sé qué ha pasado con este manager. Que no lo ha metido a jugar. No, pero hay que darle un chance ahí en Senasa. No, yo no sé dónde yo va. En Senasa no, ¿cómo se llama? En su preintendencia, aquí estaba. ¿Dónde está? El economista, Alberto Atala. No, el otro, el doctor, que ha sonado hasta para ministro. Ah, Víctor Atala. Hay que meter uno de los dos. Sí, ellos, los dos están sentados en el banco. ¿Cómo es? El banco está complicado, porque está lleno de gente. ¿Dónde está el Lama? ¿Dónde está el Lama? Donde quiere ir, Dago. Que no se le canse el brazo a Mario Lama. Mario Lama, pero ya, mi hijo, vente a hacer campaña. Claro, con la venta. La venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. ¿Qué merece? O Atala, al marazo. Claro, no se le canse el brazo. Claro. Pero si Atala tiene una cara bonita, es un asombro, nunca ha pasado trabajo, ni se ha visto en los minas. Sí, pero, presidente, si va a poner a alguien ahí, vamos a darle sabor a Pueblo con Dago y sabor a base. Y garantizarlo. Hay que darle dos años a la base. Y una garantía para allá, para los montes, que Dago gobierna todos los montes por ahí atrás. Y su senaduría, y después que vuelva, entonces el otro. Tranquilo. Que vaya a esa campaña ahora. Claro. Otro, otro, pelotero difícil, pelotero difícil, este que voy a mencionar, Ramón Alburque. Ay, no, eso no lo quiere. Un pelotero que ya no le hace ni sella. No, él está pidiendo. El queche dice, tira lo que tú quieres. Él está pidiendo. El queche le dice, tira lo que tú quieres. Está pidiendo su cambio. Él está pidiendo cambios. Un hombre complicado. Lo tienen en la lista de Waver. Discute con los Amparas. Con el manager. Con el queche. Con la gente del otro equipo. Y con el dueño del equipo. No, hombre, es complicado. Con los fanáticos. No se sabe. Ese está en el banco. El banco está picante. ¿Y qué es con los fanáticos? Con los fanáticos. Se me va a discutir. ¿Quién más ronqui? Hombre, desgraciado. Mucha gente en el banco. Hay mucha gente en el banco. Tengo uno que es triple A, pero no sé qué ha pasado. Él quiere subir a grande liga. ¿Cuál es? Amigo suyo, ese amigo es gordo. ¿Cuál es? Loren Girón. Está en el banco. Está desesperado. Está loco porque lo suban. Está loco por firmar. Loren, aguántate. Él dice que él puede. Que el ono no está pagalletica. Coge cualquier cosa. Una subdirección. Lo que tú entiendas. ¿Entiendes? Alante. Alante. Lo que tú entiendes. Sí, no, porque entonces no está. Es que de batazo largo no se pisa a base. Quiere ser telar. ¿Qué? Primero que con banquito. Con banquito una vana. Si te dan un sub. Agapito dijo que no era sub, manunca de nadie. Agapito está en el banco también. El Agapo. El Agapo dijo que no iba a ser sub, manunca. El Agapo si no era director él, ya lo sabe. Y le han dado un lapicero, entonces lo tiene tinta. Le han dado un lapicero al Agapo. Y cuando hizo la primera raya, eso va a falsión. Lo volvían y lo quitan. ¿Quién más? Hay un pelotero que se quiere colar. Espérate, espérate, tranquilo. Hay un pelotero que se quiere colar. Hay un pelotero que usted no puede opinar ahora. Para yo hacer mi análisis político, ve. Porque esto no es cosa. Voy a tomar Atagua para que me haga su análisis. Ese pelotero se llama Guido Goberman. Madre, mamá. ¿Qué te pasa? Guido. Pelotero con condiciones. Ah, pues usted. Y qué lío que usted vino hacia aquí. No opines, que yo te voy a hablar. No opines. Déjeme hablar. Pelotero con condiciones, de verdad. El pelotero con condiciones. Muchas condiciones. Bueno, yo no sé qué es lo que le ven los amigos. Pero usted se me viró, pues. No, pero lo voy a jugar. Los compañeros lo ven raro. Los compañeros lo miran así. Dicen, ay, Guido. Se ponen de parda. Pelotero que discute con el dueño del equipo. Oye, que es el pelotero más descarado. Él lo trataba ofendido y dijo, esta es la liga americana o la liga nacional. Porque yo pinché y no me he puesto a batir. ¿Verdad? El pincher no batea. ¿Qué es lo que usted me está haciendo a mí aquí? Oye, que usted está hablando a un pelotero que quiere. Y que quiere darle un golpe de estado al dueño del equipo. A veces se sospecha que está apotando para el otro equipo. Cuando él te es lío, de verdad. Porque el hombre no quiere discutir. Le han ofrecido todo. Le ofrecí en primera. Esto se ha mojado todo. Y aquí viene un programa después de nosotros. Le ofrecí en primera. No quiso. Segunda. Pichar. Pichar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Le dijeron, coge el queche. Y tampoco. Pero, señor. Dueño del equipo. Dueño del equipo. Así. Entonces, te vas a tener que ir para tu jugar. ¿Me entiendes? Ahora pira él a ser dueño del equipo. A eso está pirando. Un pelotero que está afuera. Pero deben de pensar en él. Para los cambios. ¿Para dónde? Para los cambios ahora. No puede pensar bien a él. Le doy un cambio bueno. No tiene que regularizar. Él está negociando con otro equipo. No creo. Pero está negociando con otro equipo. ¿De verdad? Claro. Pero escúchame de nuevo, ¿no? ¿De verdad? Está negociando. Sí, está negociando. Ese contrato, José Fran le está dando los últimos detalles. Ya me dejé pena. Ah, no. Coño, pues ese pelotero se va. Sí. Pero hay un pelotero que se quiere colar. Como colar, pues eso. ¿Cuál pelotero? ¿Cuál pelotero? Hay un pelotero ahora nuevo que es el estrellador y la de él. Le hicieron el uniforme en estos días. Nuevecitos. ¿Cuál? Me dice Roquito. Roquito tiene que ser más real. Le dieron un guaguoba y me salta en un hombre sin un chelo. Le dije, ¿qué? Me compreta guaguoba, me la mandaron qué sé yo quién. Digo, yo, está guaguoba, está larga, y todo esto es guardia. Le dije, yo, no, tú sabes que nosotros estamos aquí. Pero usted no está hablando de mí. Usted es un pelotero. Yo, usted ahora, usted va para el rin. Usted vino hoy. Un pelotero que le escribe al dueño del equipo. Yo no voy para ningún rin. Pero usted puede correr. Porque ahí pasé, para ser funcionario hay que convertirse en monje tibetiano. Usted no puede ni fumarse un puro, ni tomarse un trago con sus amigos, ni puede exhibir, ¿cómo se llama? Bonanza. Bonanza, nada de eso. Tú no estás viviendo bonando, trabajando toda tu vida. No, pero entonces Pandemino apunta. Tú eres como la manta. Apunte Pandemino. Tú eres como la manta del Licey. ¿Cómo así? La manta es el coste primera. Dice amigo mío. Dame un molero, fío. Tú eres como la manta. Dime, tú le caes bien, Javi. Damele saludos siempre que te hables con él. Dile que soy yo el ronqui. Estaba de visita por ahí. Que se recorre de mí. Vienen unas cosas buenas. Dios te oiga. Para la patria. Son muchos los peloteros que te han quedado. ¿Y cómo cuáles? Dígame otros peloteros, pollo. Pero, ¿cómo es lo del sector eléctrico? ¡Ay, ese se llama cosa! Ramón. Ramón Bagnita. ¡Ay, ese lo han dejado! ¿Dónde está Ramón? El pobre lo han dejado haciendo análisis de Pablo Elú. Análisis de Pablo Elú. Hasta Ramón metido. Hasta los ojos se le hagan. Hay que buscar Ramón. Nosotros le cortamos una bomba. Nosotros tenemos que poner la ambulancia antes. Él dijo que técnicamente él está desfasado. Dijo él mismo. Porque yo no entiendo. Ah, ¿por qué? Porque no me han llamado. Porque yo, técnicamente, yo me han desfasado. Esos son peloteros de papá. Pero tienen que ir alrededor. Porque a lo mejor Chalo que se ha desfajado. Es verdad. Se desfajaron. César Sánchez. ¡Ay, César Sánchez! ¡Au! No, eso cobraron alante. ¿Es verdad? Cobran con el PLD. No estaban asesorando ahí a Bichara. Estaban asesorando a Bichara. Entonces, eso cobran alante. Ah, tú eso yo no lo sabía. Yo tenía... Estaban asesorando. No, no estaban asesorando. Tú te vas a hacer loco ahora. Me vas a dejar a mí solo con la verdad en la boca. Tú sabes que estaban asesorando y cobrando. Sí, le estaban faltando. Ah, pues entonces, admítalo. Usted viene aquí de invitado de Ronquito. Usted tiene que saber la dinámica. No, usted no puede tampoco. Aquí, aquí. Usted no puede tampoco ponerme a mis invitados en una situación engorrosa. 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 Son gente que vienen aquí a ayudarme con un tema que se me falten los nombres. Mira, dijo Paliza que la ley de extinción vacío, sí. Un viejito que hacía el programa... Se puso de acuerdo con... Está afuera en el banco. Un viejito que hacía el programa que se pone un traje azul, amigo tuyo, que no sale Bellavista, amor. ¿Cómo es que se llama ese viejito un blanquito, amigo de Dago? El compañero. El compañero. Ese está afuera del Riel. Qué lío del Riel. Hay mucha gente afuera del Riel. Hay mucha gente afuera del Riel. Dime uno, Mago, lo que tú me recuerdes, que estaban hablando de todo esto ahorita. No se acuerdan. El lloro Juan Cadena está afuera. Ay, el del Moreno. El Moreno, sí. ¿Usted sabe quién dejan afuera? ¿A quién? El doctor Muerte. ¿Es verdad? ¿Es el Maduro? Sí, es verdad. ¿Es el Maduro? ¿Ese se le fue a Miguel? Estaba cuadrado por Senasa. También, no, pero es que hay pocos cargos, señores. Y mucho, hay pocas sillas, hay pocos asientos y mucho lo otro. Este, hay gente que se han quedado afuera, pero uno lo que tiene que hacer es seguir chequeando el banco. Es un pelotero veterano, que tiene el salón de la fama. No relajes. Vicente Sánchez. No, pero no, cobró a través de Yadira. Es el Moreno, es amigo de este. Y el hijo. No, 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 no. Hay un pelotero que lo mandaron a buscar, el que se pone los chalequitos del Partido Colorado. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál es? Este, cosas del Partido Colorado, que se lo van a nombrar ahora, me dijo él, a mí me llamó para esto nomás. ¡Quique Antun! El que se pone los chalequitos del renegado. Sí, la gafasita. La gafasita así. ¡Quique Antun! ¿Usted sabe quién está fuera del gobierno? ¿Quién? Uno de los abigailes. No, relaje. Abigail. Abigail Peña. Abigail Peña. Peña, Peña. Pobre hábitat. Despida usted, Roquito. Hasta aquí la sesión del Roquito Soberano. Hoy es jueves, mi hermano. Mañana venimos con las mujeres. Rosy Cotto y Yadira. No, y la doctora. Y la doctora. Amariri Durán. Amariri Durán. Ayúdame que así no está aquí. Hasta aquí con ustedes nuestra sesión de soberanía popular. Dele para adelante. 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 Gracias por ver el video.